No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs, business intelligence, nursing, psychology and more, with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podría ser una de las cinco personas de Colorado que ganarán un millón de dólares. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. El mundo en el que vivimos seguramente te parece extenso e infinito, pero no lo es y por eso tenemos que cuidarlo. El mundo tiene capacidades limitadas y con el desarrollo y el crecimiento de la población han surgido también retos importantes que ponen en peligro la vida sobre la faz de la tierra. El cambio climático, la pobreza y la desigualdad son enemigos fatales para nuestro planeta. Cada año se lanzan al mar 8 millones de toneladas cúbicas de basura plástica. 821 millones de personas pasan hambre y hay muchos otros retos que nos ponen a reflexionar. La responsabilidad social es la mejor alternativa para frenar estos problemas y garantizar la sostenibilidad de nuestra vida en la tierra. Aquí te enseñaremos qué es y cómo aplicarla en tu vida. Más información en universidadposible.com Sentados en México las delegaciones de la Plataforma Unitaria que reúne a solo un sector de la oposición venezolana y también están sentados los del régimen de Nicolás Maduro y ambos grupos firmaron un documento denominado Segundo Acuerdo para la Protección Social del Pueblo como parte del proceso de diálogo y negociación instalado en México en agosto del año 2021 con la facilitación de Noruega. Según se ha explicado, el acuerdo tiene como objetivo atender las áreas prioritarias de alimentación, salud, educación y electricidad y para atender precisamente estas áreas se creó la Mesa Nacional de Atención Social así como el Grupo Especial de Atención del Sobrecumplimiento para identificar y resolver los casos de sobrecumplimiento de sanciones que impiden el acceso a recursos del Estado. También se creó una Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos y además acordaron crear un fondo para la protección social del pueblo con apoyo de la ONU. En relación a este último punto, Gerardo Blay, de la parte de la oposición, ha dicho que no es que el gobierno o al gobierno se le van a dar 3 mil millones de dólares para que haga planes sino que se acordó la creación de un fondo administrado por la Organización de Naciones Unidas que se ejecutará a través de sus agencias con recursos protegidos en el exterior. Sin embargo, por parte del régimen, Jorge Rodríguez ha dicho que el fondo va a ser administrado por Venezuela por las leyes de Venezuela, amparado por la Constitución de Venezuela y con los procedimientos que el gobierno bolivariano tiene establecidos en su Ministerio de Salud en su Ministerio de Electricidad, en el de Relaciones Interiores, en el caso de Protección Civil y en los mecanismos que tiene de relación con las multilaterales. Bueno, mientras todo esto pasa, quizás la nota que llamó la atención de Propios y Extraños es que una de las firmantes del acuerdo y miembro además del grupo que representa al régimen es Camila Fabri, la esposa del detenido en los Estados Unidos, hipotético embajador o testaferro de Maduro de nombre Alex Sapp. Según el abogado Omar Estacio, toda persona para ejercer función pública en nuestro país debe ser nacional y poseer por lo menos el título de educación media diversificada. Pero la modelo, la modelo convertida, la modelo italiana, convertida en defensora de los derechos humanos por obra y gracia de la revolución está allí, sentadita, representando a un sector de los venezolanos. Bueno, junto a quienes han repetido la mentira, por cierto, de que Maduro es venezolano cuando todos sabemos que no lo es. Hoy en Hablemos Pues vamos a recibir a la colega politóloga y escritora Maybor Petit quien además es especialista en el tema del crimen organizado transnacional. Bienvenida, un placer tenerte con nosotros Maybor. Muchísimas gracias Nitu, para mí siempre es un placer conversar contigo y con tu audiencia. Maybor, total es que, yo no sé, dime por dónde empezamos. Vamos a tener así una conversación como que si estuviéramos en el sofá de tu casa, o en el mío. Me gusta eso, me gusta eso. Esto tiene como demasiadas aristas, pero yo voy a empezar por el final. Es decir, una de las cosas que más llama la atención es que una italiana, modelo, que nunca nada ha tenido que ver con Venezuela, sino con los reales del erario público venezolano a través de su marido, ahora está sentada allí y firma en representación de un sector de los venezolanos. Una mujer que está perseguida por la justicia italiana. Tengo entendido que no puede entrar a Italia porque la ponen presa inmediato. Sus tías tienen casa por cárcel. Su cuñado está, creo que, no sé si en Dubái, no sé en qué parte de esa parte del mundo, él se encuentra refugiado porque si no también va preso. El marido preso. Y bueno, y ella firmante. Cuéntanos tu opinión. Mira, yo creo que aquí en este tema en particular de Camila Fabri, nos deja la sensación de lo que corresponde a todo este movimiento que se está dando para legitimar al régimen de Nicolás Maduro y que éste gane muchísimo más tiempo, pero no, y eso es importante destacarlo, no va a ganar ni la confianza de los venezolanos ni la legitimidad ante el pueblo soberano. Esta señora Camila Fabri, si las informaciones suministradas por la prensa italiana y por las autoridades italianas son ciertas, que de hecho, no nos queda la menor duda de que puedan ser ciertas, motivado a que tenemos algunos colegas en Roma y en otros lugares de Italia que nos han dado información de que sí es cierto que hay cargos en contra de esta señora porque ella mintió a las autoridades, desmintió en sus ejercicios fiscales a la hora de declarar sus impuestos y no podía, porque no se lo permitía su salario de vendedora, bueno, tener un apartamento como el que tenía y eso correspondió finalmente a fondos que habían sido extraídos del erario público. Esto todavía no está allá en Italia, pero coincide con el caso de la Florida, de Miami, donde está este señor Alex A. siendo procesado. Entonces Camila Fabri carece de ciudadanía venezolana, pero según la información de Venezuela, la adquiere porque ella está casada con un venezolano que se llama Alex A., que es colombiano. Tenemos el tema de que ella, si está siendo acusada por la fiscalía, su familia participó en un esquema de lavado de dinero y está siendo procesada y ella está siendo requerida, entonces estamos hablando de una persona que está en proceso de ser fugitiva de la justicia de Italia. Se hizo venezolana en Venezuela, cualquier persona se puede hacer venezolana siempre y cuando el régimen lo ordene, salvo aquellos que se les niega la identidad, como todos los venezolanos que andan regados por el mundo sin identidad, sin pasaporte. Pero ya sabemos cómo opera un régimen de esta naturaleza donde la política y la criminalidad se juntan de la mano y se pegan y se ayudan y coayuvan en la toma de decisiones, Nito. ¿Tú sabes qué me parece a mí gravísimo? Que a esto nos ha llevado la irresponsabilidad de la oposición venezolana. Porque cuando el doctor Enrique Aristilleta Granco, entre otros, visitaba constantemente la Asamblea Nacional, estoy hablando del año 2016, era el presidente Henry Ramos Ayú, y comenzamos a hablar de la importancia que significaba el que Nicolás Maduro no era venezolano y que había que retirarlo, precisamente porque no tenía partida de nacimiento. Otros, como Capriles Radomsky, también como, tengo que decirlo, el señor Ramón Guillermo Aveledo, dijeron que eso era intrascendente. Bueno, tenemos en la presidencia a un hombre que no es venezolano, y mírame esto, un embajador, que es colombiano y que no es nada de embajador, una modelo italiana representando a Venezuela en una cosa de estas. O sea, de verdad, nosotros... Pero es que ahora ella tiene otro rol, Nito, y es importante también aclararlo para que los venezolanos que nos están viendo lo entiendan. Cuando tú designas algo, por ejemplo, ella es, según lo dijo el mismo Jorge Rodríguez y los otros que estaban presentando allí, ella es defensora de los derechos humanos. Exacto. Y aquí hay un elemento claro de todo lo que está pasando, y tristemente no es limitado a Venezuela, sino a nivel mundial, es la deconstrucción del lenguaje. Es la utilización lingüística del lenguaje en una operación que va mucho más allá de lo que sea comunicar hacia afuera. Es hacia el cerebro de la gente que se está apuntando esto. Una mujer fugitiva de la justicia que tiene un marido preso por haber violado la ley de prácticas corruptas, por haber robado dinero del erario público, que ahora es diplomático y muy probablemente el gobierno, ojalá que no sea así, pero entre los acuerdos y las solicitudes que hay por parte del régimen de Maduro, está que se le entregue a Alexa App y que se elimine también en el Departamento de Justicia la acusación contra el régimen, contra Nicolás Maduro y contra Diosdado Cabello y otros individuos que han participado no solamente en la violación de derechos humanos, sino en el negocio de la cocaína, de la venta de droga, del tráfico de drogas para traerlo a los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver hasta qué punto llega, pero lo que sí te puedo decir es que ellos utilizan muy exactos los términos que quieren meterle en la cabeza a la gente. Mira, yo no tengo duda, yo no tengo duda, Maybor, de que Alexa App va a salir libre. Yo te lo he dicho ya en varios programas. No he entendido lo que me preguntaste. Ah, esta es Alexa que habla. No tengo duda de que... ¿Qué estoy hablando con mi hijo? Bueno, lo que pasa es que llamaste a Alexa App y ellos están conectados, ellos pueden oír, ver, hablar, meterse en tus correspondencias, todo, es decir, ellos son todopoderosos. Exactamente. Bueno. Y Alexa, sí, muy probable, mira, se está preparando una audiencia, nosotros hemos estado en la sala donde hay una serie de equipos que se pusieron allí porque el juez ordenó al equipo técnico de la corte, esta es la corte del Distrito Sur de Nueva York, que prepare todo porque hay unos testigos de Alexa App que van a testificar desde la embajada de Suiza en Caracas, que es una especie de terreno, si se quiere, aceptable por parte de los fiscales, porque anteriormente Alexa había dicho que mejor que se fueran para el Hotel Cayena, que ahí estaba todo chévere, ahí había internet. Pero los fiscales dijeron que no, van a hablar sobre el tema de si Alexa es o no diplomático desde la embajada de Suiza en Caracas, que es un terreno, un tercero, un país tercero confiable. ¿Y qué es lo que se puede decir allí? Mira, las expectativas son grandes, es la segunda semana del mes de diciembre, vamos a tratar de estar allí para, o sea, ahí no se puede grabar, no se puede hacer nada, ustedes saben, pero por lo menos ver con el ojo quiénes son los que van a hablar, eso se está preparando con mucha minuciosidad, pero hasta ahora en el expediente, y esto es lo interesante que quiero que la gente analice sin las pasiones derivadas de nuestras emociones, sino tal vez desde el punto un poco más objetivo. Alexa presenta testigos porque la ley de los Estados Unidos le permite, en el derecho a la defensa, presentar testigos. A muchos no les gusta, como es posible, bueno, qué lo hacen. Dos, ellos no pudieron venir para acá porque no tenían visa, porque no tenían vacuna de COVID, y porque nunca les dieron una cita, sino hasta diciembre del 2024. Algunos otros por ahí en el 2023, y eso tenía que hacerse ahora. El juez de la causa quiere que se avance en este proceso. Y los fiscales federales dijeron que hasta el momento, y eso hasta el momento fue hasta hace una semana y media, ellos no tienen ningún elemento que les permita decir que Alexa sea un diplomático. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos acudieron a los nombramientos, a las gacetas, por ahí hubo un lío con unos pasaportes, eso no tiene gran importancia en ese proceso, porque la corte tiene los pasaportes de Alexa y los abogados no son tan tontos como para poner un número de un pasaporte y otro, eso es intrascendente. La trascendencia aquí es el tema de que, en estos momentos, desde el punto de vista jurídico, Alexa no es diplomático aquí en Estados Unidos. Pero desde el punto de vista político no sabemos, y es allí donde está esta segunda parte, y es la que refiere Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, y todos estos sujetos del régimen. Y es que ellos creen que entre la petición para una segunda conversación en México, que será de carácter político, en esa conversación, ya ellos pusieron de antemano, porque esa gente estuvo aquí en Estados Unidos, fueron a Washington, hablaron, se reunieron con el Departamento de Estado, anduvieron en la UFAC, etcétera. Ellos han venido para acá, es decir, los chavistas han venido para acá, y otros que cohabitan con el chavismo, que son estos tipos que firmaron este acuerdo allá en México. Entonces, todo va a depender de una decisión política, porque desde el punto de vista jurídico no existe. Entonces, ahora, en diciembre, el juez va a tener que decidir, o apegado a el tema jurídico, o que el mismo juez diga al Departamento de Estado qué fue lo que pasó aquí, porque el Departamento de Justicia dice que este es un reo ordinario que puede ser juzgado por las leyes ordinarias y no es diplomático. Si es diplomático, el Departamento de Estado tiene que decir, no, 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 ya va, ese hombre si es diplomático me lo suelta. Entonces, ahí queda en entredicho todo, y si el gobierno de los Estados Unidos decide que sí, o decide, estamos hablando de un proceso de negociación un poco más profundo, que pareciera que es lo que tiene que esperar todo el que nos está viendo. he visto con estupor algunas críticas que se hacen desde Caracas, desde las antiguas élites de, digamos, ex amos del Valle, porque ya cambiaron, los amos del Valle ya no son los que eran antes, pero ellos todavía tienen esa tristeza de no ser lo que eran, pero que son lo que puede permitir la cohabitación ser, y han criticado porque desde afuera los venezolanos emitimos críticas hasta el momento aquí en Estados Unidos se puede criticar, ¿ok? No sabemos mañana, creo que no, y se puede criticar, depende de donde tú critiques, pero como uno está acostumbrado a criticar, pero a criticar en base a una opinión razonada, yo creo que es importante decirle a los amos del Valle, a los que van avanti, a hacer las fiestas, y pretenden con clases de diplomacia vieja, decir que esto que se está dando en México es tal vez uno de los mejores acuerdos que a lo mejor se van a estudiar en la Universidad Central como modelo de negociación y manejo de conflictos, pero los que tenemos el cerebro puesto en otras cosas y analizamos esto desde un punto de vista un poco más amplio que no sea lo que el bolsillo y los intereses de uno que no correspondan, que son los que están allá, los ex amos del Valle que se van para avanti, uno puede tener una amplitud de conceptos y de criterios basado en lo que está pasando en el mundo real y no en lo que pasó en la vieja diplomacia del siglo XX y que parece que hay una gente que se le olvidó que el mundo avanzó hacia un modelo diferente que no se corresponde a esas clases viejas de la Universidad Central en materia de diplomacia que quieren poner ahora de manifiesto sin reincorporar lo que ha pasado en el 2021 y es triste, yo recuerdo, mira, en el año 2005 yo estaba en la Universidad Central de Venezuela en el doctorado de ciencias políticas yo estaba tomando una clase con el profesor Carlos Romero que ellos son dos Carlos Romero un hombre muy bien formado un hombre muy inteligente y él planteó en esa discusión era una clase de doctorado que ahí se discutía se leía y se discutía cómo iba a procederse a los cambios de élite los cambios de élite en Venezuela estaba hablando él pero por supuesto que uno toma un elemento referencial cuando hay un modelo autoritario que sabemos que no va a moverse y el señor Diosdado Cabello todos los días lo recuerda o sea podemos negociar podemos hacer esto pero el poder va a quedar en nuestras manos ellos saben por qué lo dicen y tienen toda una estructura que les permite decir eso pero cuando uno analiza los casos por ejemplo que se produjeron en el siglo XX en Rusia en China o en otros países que vivieron modelos autoritarios muy fuertes y que buscaron de alguna manera abrirse por la crisis económica que genera el socialismo o el comunismo como una mercancía ahí estamos hablando de la creación e incrustación de nuevas élites económicas y políticas que se debaten permanentemente con las viejas y eso es lo que estamos viendo en Venezuela hay una vieja élite económica que añora los perfumes Chanel y los vestidos y los trajes Louis Vuitton y Gucci y que pues se siente un poco más cómoda conviviendo con una élite criminal cuyos fondos de riqueza provienen del estado pero que ellos también en el fondo quieren participar en ese botín y por eso van a avanti o van a cualquiera de estos modelos de burbuja doble que vemos en esa Venezuela donde también hay muchos presos políticos mucha gente hambrienta mucha gente que no tiene la posibilidad de ir a un médico etcétera y lo peor que es que se ve afuera pero ahora lo quieren tapar y lo quieren tapar en discusiones que son absolutamente monotemáticas como la que va a ocurrir el 8 y el 9 de diciembre de eso vamos a hablar más adelante porque la verdad es que es tu último artículo y creo que es muy importante esto del 8 y 9 de diciembre pero hay cosas que me quedaron en esta conversación lo primero es decirte que efectivamente estoy de acuerdo contigo en tu análisis y creo que además la gravedad del asunto es que tenemos unas clases sociales las viejas y las nuevas todas o sea por supuesto con grandes excepciones en Venezuela la sociedad venezolana en general se ha vuelto amoral ya no ya no identifica o no quiere identificar entre lo bueno y lo malo en tanto en cuanto yo esté lo mejor posible eso es lo que está sucediendo en Venezuela pero quería retomarte unas cositas porque me dijiste que la decisión de Alex A puede ser más que jurídica política así como la de eliminarle los cargos a Nicolás Maduro y su séquito y esto lo quiero ligar con las sanciones porque las sanciones las han ido levantando paulatinamente y ahora están viendo que las levanten todas incluso las de la Unión Europea y yo me pregunto las sanciones no fueron impuestas por violaciones a los derechos humanos es que estas violaciones han cesado en Venezuela porque sigue siguen los presos en las cárceles los presos políticos sigue habiendo tortura en este momento en que tú y yo estamos hablando hay incluso presos en huelgas de hambre hay presos políticos con 5, 6, 7 años sin juicio o sea esto es una violación oímos las declaraciones de familiares y de víctimas y lo que te hablan la mayoría de ellos es las violaciones sexuales a que son objetos con palos tubos etcétera o sea siguen o no siguen las violaciones a los derechos humanos las sanciones no fueron impuestas por eso pero ahora también por una cuestión política las levantamos y que sigan las violaciones esto tristemente porque hay una una frontera muy delgada que tenemos que dejar claro porque tratamos de ser los más objetivos que podemos así el hígado quiera que hablemos de otra forma aquí tenemos un modelo de política que cambió y cambió por una serie de factores que van desde socios suprarregionales del régimen que de de no existir ya Maduro no estaría allí ok es importante esto a una transformación de la agenda pública internacional con unos tintes que interponen viejos y rancios modelos ideológicos que se conmutan con intereses geopolíticos que son los que dominan ok no quiero ser muy compleja en este asunto lo que sí quiero decir es que en estos momentos la Casa Blanca desarrolla un modelo de geopolítica diferente al que ha reinado por mucho tiempo en los Estados Unidos pero que también está si se quiere transformándose por unos puntos específicos que aparecen en el escenario mundial como por ejemplo la crisis energética Biden deja de lado cualquier elemento que tenga que ver con crímenes de lesa humanidad con narcotráfico y terrorismo con infiltración en todas las agencias y en todas las instituciones de los Estados Unidos pero que también otro aspecto fundamental y ahí me vuelvo a los socios supras regionales del régimen y que juegan un rol fundamental en la toma de decisiones en Washington D.C. y es que China Rusia Irán tienen un movimiento interesante en el otro lado del mundo y que ellos en per se los une su posición anti Estados Unidos pero tristemente dentro de todos los mecanismos de influencia que se han utilizado no de ahora sino de muchas décadas atrás China el partido comunista chino entre otros pero también Irán y Rusia muy presentemente han empezado a socavar las bases del sistema interno de los Estados Unidos y hay políticos que conviven y que quieren reafirmar esos elementos que los ligan a el socavamiento de las instituciones y hay otros políticos que no tristemente los dos establishment de los partidos que han reinado en la vida política de los Estados Unidos tienen compromisos con esos socios internacionales que de alguna manera les han facilitado algunas cosas y es por eso que tú ves que por ejemplo aparece un senador republicano y uno demócrata hablando claro porque son cubanos y quieren pedir que el régimen de Maduro no logre las concesiones del levantamiento de las sanciones por la necesidad energética y por otro lado tenemos a unos que se callan la boca porque están metidos en ese grupo del establishment que tiene compromisos no de ahora repito que volvemos al mismo tema entonces aquí tenemos es un tema ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo claro porque fue pero con esto no es que no vamos a ir ayer ayer había un senador que en una intervención en una cadena norteamericana estaba planteando o sea por qué con Maduro por qué levantar estas sanciones por qué hacer acuerdos por qué entregar los tres mil millones por qué todo esto si lo podías la necesidad energética de los Estados Unidos podía darse con Guyana por qué entonces ahí te vas otra vez al mismo tema que es la interrelación estos regímenes autoritarios que están clasificados por el socialismo del siglo XXI por cualquier eslogan comercial que se utilice son nexos y son redes y hay que recordar que Guyana es socio estratégico de los Estados Unidos cuando se requiere pero también tiene un anexo directo con el régimen hoy no hemos visto al jefe de allá de del gobierno de Guyana con Maduro ahí Chávez sembró un tema muy importante que creó una red de apoyo basado en algunos elementos ideológicos que ya no tienen tanto peso pero sí una base económica muy importante y eso todavía tiene efecto a pesar de todos estos trastoques que han dado los herederos del régimen que no lograron los objetivos que Chávez que si se quiere es el sanguinario número uno el que generó todo este caos en Venezuela no afuera y lo que vino después entonces aquí estamos viendo mira uno de los temas más importantes que yo creo que tenemos que estudiar a futuro o sea sobrepasando todas estas ambiciones de élite rancia que cohabitan y que están esperando que les den un chocolatico de los que sobren en la parte de arriba del buffet estamos hablando de un modelo que se va a imponer a todas luces porque ese ayer decía Jordano te juro que esto ya lo había vivido yo creo que todos los vivimos porque este modelo de negociación que se está dando donde participa presidentes como Macron como Joe Biden ahora se agrega el jefe de allá del gobierno de España este señor Pedro Sánchez que tiene tantas críticas pero que que une a toda esta gente que es lo que los une a ellos para delincuencia los une sí y también con una agenda que se está desarrollando a nivel mundial ellos conviven con esa agenda ellos quieren esa agenda y por eso quiero que toquemos porque se nos se nos va el tiempo el tema de tu último yo creo que es tu más reciente escrito de lo que va a pasar el 8 y el 9 de diciembre en Santo Domingo voy a tomar un pedacito de lo que tú mismo has escrito dice Shatam House un centro de pensamiento del Reino Unido con apoyo de Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode realizará un encuentro en Santo Domingo República Dominicana el 8 y 9 de diciembre de este año donde participarán oigan bien desde oficiales del régimen de Nicolás Maduro del interinato de Juan Guaidó representantes de la fundación de George Soros Open Society expresidentes de izquierda así como también funcionarios de la administración de Joe Biden y representantes de fondos de inversiones la intención es reimaginar las sanciones que Estados Unidos y la comunidad internacional impusieron a la élite de la dictadura venezolana y a empresas del estado por la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo y las prácticas antidemocráticas del chavismo o sea estos todos juntos todos los males juntos en República Dominicana ayer un amigo me decía que eso parecía un sancocho cruzado y es verdad eso parece el infierno el infierno cruzado porque ahí tienes a Juan González aparece en esa lista lo sé aparece un representante del Senado Juan González un colombiano pero que tiene y comulga con esta agenda ideológica pero también con intereses económicos ese para que no los que no sepan Juan González es una de las piezas fundamentales de la administración de Joe Biden pues estuvo allá en Venezuela se reunió con Maduro ha hecho acciones importantes en todo este TGMNG que se está dando ahí está American Society Open Society está la representante de América Latina de la fundación principal de George Soros ok también está Luisa te quiero preguntar te quiero preguntar Maywood o sea que todo este movimiento que siempre hablamos del foro de Sao Paulo grupo de Puebla internacional progresista es manejada con financiamiento de George Soros Soros está detrás de esto que de ideología no tiene nada sino de mira no hemos logrado determinar y tenemos que ser responsables de que todo esto sea financiado por Soros lo que nos llama la atención en este encuentro es que va a estar un representante que lo hemos visto en otro lado que es Ernesto Samper el expresidente colombiano y va a estar este hombre Leonel Fernández expresidente de República Dominicana que ya sabemos cuáles eran los lazos y de hecho esos centros de pensamiento que se están encargando de organizar todo esto de manera muy confidencial yo hice una travesura al publicar los papeles porque me imagino que iban a decir que es falso porque cuando uno de los criminales se ven descubiertos pues dicen que es falso y ponen ahí y hacen propaganda para que digan que es falso y termina siendo oficialmente falso aunque sea verdad ¿no? por eso tenemos todas las agendas tenemos todo hasta correo electrónico entonces es importante destacar que esta gente está unida por un interés muy particular y todo coincide con esa agenda internacional global a nosotros nos llamó mucho la atención porque ahí está por ejemplo Temir Porras Temir Porras ahora él es el jefe de un centro de uno de estos fondos de inversión pero él era chavista súper revolucionario ¿no? ahí está por ejemplo la mujer que designó el G4 como CEO de Sidgo Luisa Palacio que ahora esconde que fue CEO de Sidgo y aparece por ahí escondida con otro título de una universidad de Colombia aparecen personajes como Mariela Magallanes que es firmante que es firmante pero que también o sea yo no sé cómo es que ellos comulgan con esto porque todavía ella es diputada de aquella asamblea del 2015 que es lo que le da legitimidad a todo el proceso que parece que ya está viendo su fin también aparece una señora que es directora de creo que de Vale TV ahí hay de todo o sea ahí hay de todo lo que tuvo aquí dice Enrique Iturriaga Saldana director general para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España James Douris jefe de América Latina Relaciones Exteriores del Reino Unido del Común porque ahí hay representantes de varios gobiernos está uno de Canadá está este señor Amorín que era ex canciller de Brasil es decir hay muchas personalidades que van a hablar y cuando uno revisa la agenda que la revisamos con detalle ellos quieren plantear cómo podemos cómo se vería eso por ejemplo así se hace en la pregunta yo lo puse en traducción cómo se vería que se levantarán las sanciones qué piensan ustedes ahí están los individuos que por cierto están muy cercanos muy vinculados a los poseedores de bonos de Venezuela que están como locos desatados esperando que haya el repunte o la entrada de los tres mil millones para que los bonos en el mercado suban con esa pensamiento ustedes saben que el tema futuro se mueve con percepciones bueno y el presente tristemente también pero se mueve con percepciones ellos quieren que los bonos suban de precio ante la percepción de que ya Chevron está sacando petróleo de que pueden levantarse las sanciones de que hay una un proceso de normalización de una realidad que no es normal o al menos no es normal para la gente que huye del régimen diariamente y así sucesivamente aquí mira Nitu en todo lo que hemos visto porque no solamente es este foro con esta gente que se va a juntar allá para ir a hablar y que no quieren que uno se entere entonces yo vine y lo dije para que se enteraran los que nos siguen por lo menos exacto porque esto es desde el inicio de la actual administración se vino preparando lo que es la imposición de una nueva narrativa que cambiara la vieja narrativa según la cual el régimen violaba derechos humanos según la cual el régimen es corrupto narcotraficante etcétera etcétera y se imponga una nueva en el que Maduro es capaz de dialogar Maduro es una persona que pues hay que aplaudirla porque sostuvo el gobierno en un ataque permanente de los enemigos etcétera etcétera pero todo esto narrativo de ingeniería lingüística que muchos podemos averiguar qué es lo que hay detrás se requiere meterle el ojo y pensar y revisar y ver los escenarios ver revisar qué fue lo que escribieron en American Quarter hace dos años y lo que escribían hace cuatro años ahí está por ejemplo lo del Torino que siempre han colocado por los negocios ahí está los grupos de inversores de bonos que como ellos los compraron para mantenerlos y ganar la plata y ganaron plata pero luego esos bonos bajaron a un porcentaje de centavos y hoy en día están subiendo ya con que suba un centavo ellos ganan miles de millones tú sabes que es lo interesante de todo esto que mientras se llenan la boca diciendo que se van a entregar tres mil millones de dólares lo que hay por detrás de todo esto son sumas que no podemos ni siquiera imaginar ahora porque ya tenemos que ir cerrando hay algo de lo que tú has dicho la corrupción que hay detrás de todo esto además como quieren cambiar la narrativa que ellos no son corruptos ni violadores de derechos humanos pero es impresionante oír a Jorge Rodríguez cuando explicó que estos tres mil millones van a ser utilizados óyeme para esto atender más de dos mil trescientas escuelas su infraestructura y material tecnológica dos mil trescientos dice él imagínate cómo está la educación en Venezuela más de cien millones de dólares indicó el funcionario del gobierno venezolano serán destinados a la dotación total de vacunas del esquema de inmunización y el pago del fondo rotatorio de la organización panamericana de la salud tampoco pagaron todos se lo roban la dotación de medicamentos oncológicos para más de sesenta mil pacientes con cáncer la gente en Venezuela pero gracias a que se lo robaron ellos porque en la democracia existían mal bien regular pero cada año eran más los pacientes oncológicos que se atendían hasta que llegó el chavismo pero te puedo decir mira la dotación de medicamentos para pacientes con VIH la recuperación del programa de radioterapia la atención de la deuda quirúrgica todo lo que ellos le robaron al pueblo venezolano con esos tres mil millones van a palgar además hablan más de mil millones de dólares dijo Rodríguez van al sistema eléctrico nacional para aumentar la generación en más de cuatrocientos treinta y dos megavatios un sistema eléctrico que ellos acabaron y que esa élite nueva y vieja porque ahí están todos los bolichicos que son de las viejas y de los nuevos acabaron destruyeron se robaron y que ahora se dan la gran vida en Europa la verdad que esto te voy a contar algo porque esto esta historia de que la ONU va a tutorial el manejo de los fondos que dice Gerardo Blay que no van a ser entregados al régimen de Maduro sino que van a ser ta 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 y ta 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 eso como la gente no le gusta leer pues creen o en Gerardo Blay o en Jorge Rodríguez hay dos dos modelos de narrativa pero la historia ha dejado mucha base de datos que la gente puede buscar en los informes de la misma ONU de cómo se monitorean y tutorean esos fondos que son entregados cuando un país por lo menos es señalado de violación de derechos humanos vamos a poner el ejemplo de Siria como Charal-Azai la guerra allí Siria pues se le confiscaron una serie de fondos a nivel mundial y luego la ONU a través de la élite tanto opositora como del régimen de Bachar al-Azai lograron este mecanismo de entendimiento para que fuera la ONU la que supuestamente monitoreara esos fondos que iban a revertirse en el bienestar de los sirios que habían sido víctimas de una guerra civil que incluía el uso de gazarín por parte del régimen perverso criminal etcétera de Bachar al-Azai tú te extrañarías que hay fondos que van a ir para el Sainet de allá de Santo Domingo que estuvieron en Siria también manejando esos asuntos eso está escrito lo pueden buscar los mecanismos de tutelaje de la ONU también incluyen de los 3.000 millones de dólares un porcentaje para la burocracia que está allí administrando esos fondos pero también incluye una bondad de los miembros de la ONU y hay que recordar que en todo esto que ha pasado con Chávez y Maduro la ONU nunca ha aceptado una posibilidad alternativa y si no pregúntenle a Miguel Pizarro que ni siquiera lo dejan entrar en la ONU salvo que lo colegue por ahí otro país que no sea Venezuela porque Juan Guaidó no pudo poner un pie en la ONU y Miguel Pizarro tampoco que por cierto va a estar en el Sainet también ¿por qué? porque ellos no pudieron presentarse fue Julio Borges fue el otro fue el otro pero invitados a hablar de algo pero aceptado como decisión como gobierno en la ONU eso no ocurrió porque la ONU está conformada por estados y el estado estaba representado por Nicolás Maduro y el señor Moncada que es el jefe de la misión y en el tiempo de crisis del 2019 ahora que se desaparece esa crisis pues estaba el de cancilleras reaza luego lo cambiaron pero es que yo creo que el que está diciendo la verdad en este asunto es Jorge Rodríguez estos son dineros que van a ser manejados por el régimen venezolano por las leyes del régimen venezolano y con como ellos digan así como también existen críticas porque pero es que además porque por ejemplo otro día podemos hablar de Chevron si claro eso es un tema aparte pero que te voy a decir algo pero yo manejo mi fondo como me dé la gana y yo manejo mis regalías como me dé la gana o sea hasta que punto hay claridad en esa licencia de la UFAC que le entrega a Chevron y que ya nosotros habíamos dicho de antemano sabíamos que todo esto estaba Chevron ahí metida desde el inicio y que mira el jefe de Chevron salió a decir hace unos meses atrás no sé si recuerda creo que conversamos de esto que eso no era verdad pero nosotros sabíamos que sí porque las gestiones que se hacen en la UFAC no es de un día para otro eso sí existe y uno anda jurungando por ahí archivos por todos lados para hacer nuestro trabajo así es Meibor nos quedó bueno tinta en ese tintero pero a borbotones lo que pasa es que el tiempo tú sabes no nos deja seguir conversando pero bueno como esto pica y se extiende lamentablemente vamos a seguir conversando y vamos a estar muy pendientes del 8 y 9 de diciembre en Santo Domingo y también tenemos que estar pendientes porque hay muchas fechas pendientes está haciéndose en estos momentos el juicio de la enfermera y el escolta de Hugo Chávez Claudia Díaz y su marido Adrián Velásquez y ahí aparece Raúl Gorrín involucrado que por cierto le va a dar un infarto en Twitter porque quiere desmentir a los fiscales y ha montado una campaña contra ellos preparando y diciendo que todo era una posición en contra de él por supuesto y de lo que mira yo después de que salga Alex Saab creo cualquier cosa no pero en este caso se está enviciando cosa que en el caso de Saab todavía ni ni fecha hay pues porque ese juez ha puesto fecha y fecha y fecha y ahora como hay que determinar si él es o no diplomático y eso se va a hacer en diciembre ya la segunda semana de diciembre veremos para donde agarra el juez o cuando agarra el gobierno o cuando agarra Alex Saab o si Camila Fabri va a seguir siendo una de las jefas de ahí de la delegación de Venezuela y le va a tocar ir porque hay una cita nueva para hablar de política porque en este caso se habló solamente de esos 3 mil millones y de Chevron y todo eso y ahora se quiere hablar de elecciones mira y de otras cosas más la verdad es que desde que la revolución llegó a Miraflores no hay una navidad que uno diga oye la voy a pasar en paz siempre hay porque como esta gente no cree en el niño Jesús ni nada sino en el ángel Chávez no sé si viste sí qué video tan patético pero que también tiene un alto contenido de ingeniería y además la gente cree que lo que dijo la hija María Gabriela de que está furiosa por eso no está furiosa nada si lo quieren convertir en un dios bueno ya lo convirtieron en arcángel junto con Maradona el deportista que se metía a droga pero bueno eso será también otro tema así es pero yo le digo a todos los venezolanos y todo el que nos mira abran el ojo porque el país y la UNO o sea todos los venezolanos más el resto estamos siendo sometidos a un proceso de ingeniería social que va a ser historia guerra cultural guerra cultural todos los días lo decimos mira por cierto Elon Musk anda en Twitter hablando de la guerra cultural quiere quiere un debate en ese sentido y me parece bien interesante bueno porque es que cuando te llega a tu casa y te tocan la puerta entonces es que tomas con es que te das cuenta el otro existe y era verdad lo que decían todos los que estaban advirtiendo así le pasó a los de la Alemania nazi así le pasó a muchos que decían eso es falso hasta que les llegó el llegadero y con eso bueno nos despedimos pero quiero quiero que porque haces una labor tan bonita estás en la búsqueda de regalos para niños y no es de ahorita tienes muchos años en eso pero digamos que este año es particularmente importante porque son muchos los venezolanos que han llegado en condiciones bueno muy 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 tristes y estás en la búsqueda de regalos quiero que nos hables un minuto de eso y llamemos a los venezolanos que viven en Nueva York para que den su granito de su aporte así es estamos buscando y hemos puesto en nuestras redes sociales el código porque el venezolano es en Nueva York es una organización creada y que hace un trabajo extraordinario junto a Fundavent Nueva York han organizado como siempre esta iniciativa tan hermosa de llevarle un regalo no solamente al niño venezolano que vive en Nueva York y que carece de fondo los padres para poderle dar un regalo sino también a los que llegaron ahora en esta nueva etapa y que son muchísimos y bueno y por supuesto que esa gente no tiene para darle una alegría y así que venezolanos en Nueva York y Fundavent Nueva York con una participación de la Fundación del Cocotero están en el proceso y la búsqueda de 500 regalos de Santa para los niños hay una actividad muy bonita que los invitamos a todos aquellos que estén en la zona triestatal en Nueva York New Jersey y Conérico para que se unan tienen que pasar por la página web donde pueden registrarse para acudir a esa entrega de regalo y también colaborar comprando un regalo a través de Amazon List que por cierto pues está ofreciendo una serie de si se quiere de ventajas para todos aquellos que quieran colaborar con esta iniciativa que va a ser feliz a los niños los regalos que queden en stock es decir que no sean entregados van a ser enviados a Venezuela para los que dependen del programa de la Fundación El Cocotero Nueva York así que nosotros siempre colaboramos con las iniciativas bonitas que da la comunidad venezolana en Nueva York y ahí estaremos vamos a regalar unos libros infantiles que siempre les damos a los niños para que también por la lectura puedan experimentar la magia y los sueños tenemos libros contra el bullying de una niña venezolana que pues es la historia se llama Paulina y tiene todo el proceso de adaptación a el nuevo sistema la nueva lengua que es el inglés muchos niños sufren esta parte cuando llegan a las escuelas y no hablan inglés los otros niños se burlan bueno entonces nosotros escribimos una historia sobre Paulina una niña que le pasó vivir toda esa experiencia triste pero que ella pensó en positivo y logró convertirse en una superhéroe pero no como la del video de la cava sino un superhéroe porque ella aprendió a hablar inglés a integrarse a formar parte de la comunidad y a disfrutar de las ventajas que ofrece un sistema de libertades de economía de mercado y de respeto a imposición de la ley también tenemos a Blue que es una aventura de colores y una que se llama la princesa Zoe que fue una perrita adoptada que se convirtió en princesa esos libros que tienen que llegar el domingo también ¿cuáles de esos son tuyos? todos son míos esos son los libros para colaborar con todos los programas de la fundación El Cocotero Nueva York y Resistencia Médica en Conérico siempre digo que vamos a entrevistarte para hablar de esa área tuya de escribir libros infantiles y bueno siempre nos atrapa la política y esta parte oscura de la vida porque de verdad que la política se ha vuelto una cosa tan opaca pero ya tendremos tiempo Maybor La próxima Nitu vamos a hablar porque tenemos que el año que viene 2023 va a ser un año que la gente tiene que estar preparada porque vienen golpes duros entonces nosotros tenemos que ofrecerle a la gente también un mecanismo es una responsabilidad como venezolanas más allá de politólogos comunicadores etcétera para que no pierdan la esperanza y no se dejen secuestrar la mente ya muchos tienen secuestrado el cuerpo pero la mente se puede salvar así es y lo haremos claro que sí un gran abrazo Maybor todo el éxito ya saben amigos venezolanos de Nueva York colaboren con esta obra tan hermosa nos vemos en una próxima oportunidad nos vemos en la próxima